Estamos en San Rafael para presentar el Operativo Nacional de Evaluación Aprender que va a tener lugar los días 18 y 19 de octubre. Va a ser censal para todos los sextos grados de primaria y para todos los quintos años de secundaria y muestral, es decir, solo se va a tomar en algunas escuelas en tercer grado de primaria y en segundo año de secundaria. Las materias sobre las cuales se va a rendir son lengua y matemática en tercer grado y sexto de primaria y en segundo año de secundaria. En quinto año se va a tomar lengua matemática, sociales y naturales. Pero lo que se pone en foco no es tanto el conocimiento del objeto por el objeto mismo, sino el nivel de capacidades para el abordaje de estos objetos que se han desarrollado en nuestros estudiantes. Se va a poner en valor la capacidad para inferir datos, reconocer información explícita, implícita, resolución de problemas, la capacidad para aplicar la proporcionalidad, que es el viejo porcentaje del que hablábamos, la capacidad para resolver problemáticas de tiempo y espacio a través de los objetos. Invitamos especialmente a los estudiantes a participar de estas evaluaciones con alegría ciudadana, porque es una manera de ayudarnos a que no tomemos decisiones equivocadas, mientras más certera sea la intervención de los estudiantes y más masiva la participación, mejores serán las medidas que tomemos los que en este momento estamos a cargo de hacerlo. Es obligatorio, en realidad nadie obliga a nadie, si los chicos no quieren ir no van, pero es una necesidad para la construcción de la vida democrática, es una necesidad para tomar decisiones acertadas y que no nos siga pasando lo de siempre, que montamos estos operativos que son costosísimos para todos los habitantes del país y que después o van la mitad de los chicos o no responden, entonces después los resultados nunca terminan siendo satisfactorios.